hola les saluda el salvador 503 usa miren ya me vieron con el juguete que estoy aquí va no va a creer que a botar lo voy porque no sirve no a volar lo que voy miren he venido aquí ahora ahora es 7 de diciembre no sé exactamente que ya van a las 3 creo yo he venido a volar el drone y andar en bicicleta un ratito como vieron tal vez ya me conocían esta bicicleta esta bicicleta no era eléctrica yo la hice eléctrica le he puesto un motor de 36 voltios una batería de 36 voltios recargable y eso es todo y así es que vamos a volar el drone así es que vamos a poner esto aquí como siempre por allá ando con los con mis hijos Anthony ya está Robert y vamos a y en la cámara a mi esposa así es que vamos a prender esto y vamos a abrir este es el punto y go Tres, dos, uno. 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 Tres, dos, uno.